Muchas gracias, presidente. Buenas tardes, señorías. Señor Suárez Quiñones, como supongo sabrá, el problema de las comunicaciones en Ávila es lamentable. La provincia, por poner un ejemplo, no está comunicada por autovía con ciudades tan importantes como Valladolid. Y, por supuesto, seguimos con la lacra del peaje para ir por autopista a Madrid. Y digo importantes porque son muchos los abuelenses que se desplazan a diario a trabajar o estudiar. Lo ir a trabajar también es consecuencia de la escasez de tejido industrial de la provincia, lo que lleva aparejado a altas tasas de desempleo. Hoy quiero preguntarle por una vía en concreto, la AV500, cuyos trabajos de mejora comenzaron hace ahora un año y, a día de hoy, siguen sin finalizar. Primero fue el estado de alarma el que paralizó los trabajos, después las intensas lluvias del mes de mayo. El caso es que, por una cosa o por otra, la obra sigue sin terminarse y la vía inutilizada para muchos usuarios. A modo de resumen, puedo decirles, señorías, para que comprendan un poco mi inquietud y la de los abuelenses, que se trata de un tramo de unos ocho kilómetros que une la localidad abuelense de Urraca Miguel con el límite de la provincia de Segovia. Una carretera muy utilizada para los desplazamientos a Madrid, al acortar tiempos con la carretera nacional y también para evitar así el peaje. Como les decía, los trabajos comenzaron en octubre del año pasado y antes del estado de alarma ya se habían ejecutado las obras de fábrica y el movimiento de tierras de casi un tercio de las mismas. Esta carretera es muy antigua y se adapta perfectamente al terreno, un terreno lleno de balenes, por lo que es necesario mejorar el trazado para eliminar los cambios de rasante o ensanchar los márgenes, ganando así en seguridad. Es una vía que nunca ha presentado buenas condiciones. Es conocida comúnmente como la carretera de los balenes. Si bien la labor de ensanchamiento de márgenes que se está haciendo actualmente las mejorará, no cabe duda de que éstas seguirán siendo bastante poco adecuadas para una conducción segura. Conducción, que les recuerdo, se haría por autopista si ésta no costara más de 20 euros la ida y la vuelta en un trayecto a Ávila-Madrid. Me gustaría recordar también que entre los años 2005 y 2008 ya se realizaron trabajos para mejorar el tramo de la AV-500, que va desde Ávila capital hasta Urraca-Miguel. Ahora está en fase de redacción el proyecto para mejorar el firme de dicho tramo. Además, señorías, este proyecto se enmarca dentro de las actuaciones prioritarias para su consejería, señor Suárez Quiñones. Puedo asegurarle que los abulenses, o para los abulenses, también lo es. Por eso, mi pregunta es la siguiente, señor consejero. ¿Cuándo finalizarán las obras de la AV-500 entre Ávila y el Espinar y esta carretera por fin quedará abierta al tráfico? Muchas gracias. Gracias. Para contestar, tiene la palabra el consejero de Fomento y Mediamente, el señor Suárez Quiñones Fernández. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor Pascual. Es cierto que la mejora de la carretera, la AV-500 a Ávila del Espinar, pero que no es solo la AV-500, es la AV-500 y la SG-500, que es la continuación por Segovia hasta llegar a la Nacional Sexta. Es una conexión rápida, segura y libre del peaje que tiene la autopista. Y fue un compromiso de la legislatura que estamos cumpliendo. Estamos cumpliendo porque el plazo de finalización que tiene conforme al proyecto es enero de 2021, es decir, dentro de unos meses. Sin embargo, la empresa adjudicataria de la obra, la UT Urraca, presentó como mejora anticipar en dos meses la terminación. Por lo tanto, el plazo de terminación es noviembre de este año, estamos en octubre. Eso quiere decir que, por lo tanto, muy próximamente, salvo que las condiciones meteorológicas lo impidan, esa carretera va a estar terminada y va a estar abierta al servicio. Ahora mismo se ha extendido ya la capa base, está pendiente de extenderse la capa de rodadura, que depende de otras infraestructuras, como es la cuneta revestida, todos los bordillos de coronación de terraplenes a la cunetas y todas estas infraestructuras que permitirán finalmente echar la capa de rodadura y el pintado de la carretera y toda la señalización. Por lo tanto, eso va a estar para noviembre, que es el compromiso de la empresa adjudicatoria. Se ha hecho un esfuerzo, efectivamente. El Estado de Alarma ha supuesto el parón de las obras durante marzo a junio y, por tanto, a pesar de ello, la agilidad de la empresa constructora y de la dirección de obra por parte del servicio correspondiente de la dirección territorial ha hecho que avancemos y que tratemos de que se cumpla, exigir que se cumpla el plazo de adjudicación. Ese proyecto tiene como una continuación, que es la SG500, que es una obra importante de ocho millones de euros que ya tenemos en trámite de primer borrador de proyecto. Lo hemos sometido al trámite ambiental. Va a llevar a una evaluación de impacto ambiental simplificada, que no nos va, por tanto, a retrasar demasiado la realización de los trámites ambientales. Y tras ello, sin solución de continuidad, visitaremos el proyecto y comenzaremos la ejecución. Sabe que desemboca al final en Espinar, en una glorieta que hemos hecho nueva, para que sirva ese corredor y quede perfectamente renovado. Y, desde luego, estamos con el Gobierno de España colaborando desde hace años para dar una solución al paso por San Rafael. El tráfico en San Rafael ya sabe que es un tráfico congestionado, sobre todo de pesados, con bastante intensidad y, por tanto, con bastantes problemas de seguridad y que es necesario solucionar, porque, en definitiva, ese corredor rápido no quedará solucionado si no damos una solución, no da al Gobierno de España una solución al tráfico pesado por la Nacional Sexta, a su paso por San Rafael. Hemos ofrecido la colaboración desde hace tiempo al Gobierno y estamos esperando que se acometa una actuación compleja, comprendemos que es compleja, para que ese corredor tenga esa funcionalidad. En definitiva, señoría, de los últimos cinco años habremos invertido en carreteras unos 400 millones de euros, de los cuales prácticamente 50 se corresponden a la provincia de Ávila. Y este año hemos hecho contratos en Castilla y León por 79 millones, 19 millones para la provincia de Ávila. Un cuarto del presupuesto ha ido a la provincia de Ávila. En definitiva, nos preocupamos por las comunicaciones de Ávila, exigiendo al Gobierno las suyas y, desde luego, con un compromiso indudable presupuestario y de gestión de la Junta de Castilla y León. Muchas gracias. Gracias. Le quedan cuatro segundos, señor Pascual Muñoz. Simplemente agradecerle la información. Muchas gracias.